Esta lista la carne para la machaca, mirá, empezando la leñita. ¿Qué más? Estamos asando para hacer la machaca. Mucha quita, esta la vamos a ir a moler. Aquí en este lugar la secamos la carne. En este lugar le ponen moscas. Y aquí la estamos asando. Y ahorita la vamos a mostrar también donde se va a hacer la machaca. En el molinito. Hechizo. La machaquita. Aquí en este molinito inventado. Miren. Aquí es donde molemos. Esta es la machaquita. Aquí es la machaca. Hecho a buscarla por aquí. A ver si. Donde sale. Abrearla para que ya. Para embolsarla. Para que no se eche a perder. Aquí van a parar la machaquita. Aquí está orillando ya para sacarla a la venta. Aquí van a parar la venta. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Ahora sí Bien tapadita Ahí quedó Listo